¡Hola chicos y chicas! Aquí os traigo, junto con Dark Marinoff, el capítulo 20 de Viajeros Espaciales Bueno, aquí estamos con el ladrón de gorros Si no sabéis a qué me refiero, pasaros por el canal de Dark a ver el capítulo anterior Un ladrón, un ladrón de gorros Vale, ya os habíamos comentado, en este capítulo vamos a buscar materiales La razón es que nos falta aluminio, en concreto Vamos a ver, por aquí, no, por aquí directamente salimos No veo nada Perdón Ahí A ver, yo no veo A ver, veo Pero no sé, en el vídeo no se va a ver nada A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo, eh Arañita, vale Estamos de noche, pero da igual, porque lo que buscamos es mina Así que, esto por ahí, vale, vamos para allá Vamos para allá, Dark ¿Dónde estás? A ver, estoy aquí, por aquí andando para ver un poquito cómo va la cosa por la mina Vale Y hay muchos zombies Mucho daño, así Vale, vamos a... ¿Eh? ¿Qué me está pasando? ¡Ah! Mira, si es que tengo hambre ¡Uy, va! ¡Yo, coquita! Tengo poquita ya, eh No pasa nada, nos alimentamos a base de zombie Ostras, esta espada mola mucho, pero no quita nada Esa espada nada Nada, detrás tienes un zombie No pasa nada Vale, vamos a por... ¡Ah! Vale Eh, espera, aquí no estaréis viendo nada Ahí está Vale ¡Oh! Le ataco yo por aquí A ver Vale, lo que debemos pescar es... Segunda oportunidad de gorro ¡Sí! ¿Ves? Al final lo tienes Ya está Sí, pero me falta el de los sims ¡Ah! Bueno, bueno Luego encuentras el de los sims ¡Joder! Es que aquí no estaréis viendo casi nada Pero es que... Está la cosa un poco complicada No tenemos... ¡Uy! Vale, 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 vale Esto ahí Y esto... ¡Ay, no! Vale ¡Uh! ¿Qué pasa? Estoy... ¡Madre mía! Estoy un poco... ¿Qué pasa? Que un... un... un arquero me ha tirado Eh... ¡Ahí voy! A cuatro metros debajo del suelo Ya, ya estoy contigo Vale, pues tenemos aquí también más chapapote ¡Eh! ¡Espera, espera! ¡Ah! Hostia, qué pesado es este, tío Vale, ya está ¿Quieres morirte ya? Lo veo Vale, tenemos aquí más chapapote Voy a marcarlo también Pero no creo que necesitemos tampoco tanto, tanto, ¿no? Es que esto es solo dos o tres cubos, ¿eh? Un arco gratis ¿Qué? Son dos o tres cubos solo, ¿eh? Porque tenemos que pillar desde el... desde donde sale ¿Desde el origen? ¿Como cuando coges lava? Claro Claro, es que esto parece que hay mucho, pero no Vale, vale, vale Y vamos a necesitar mucho Pero cuando digo mucho, es mucho, ¿eh? Vale, vale, vale Porque puede que la nave se quede a mitad del viaje ¿Se puede? Y vamos para atrás ¿En serio? Hombre, si un coche... Vale, he encontrado lumina Está cuesta arriba y se le acaba la gasolina Uy, pero no me imaginaba eso Me imagino que habrá unas pautas, ¿no? Para saberlo Vale, estoy consiguiendo aluminio, creo, ¿eh? Vale Sí, estoy consiguiendo aluminio ¿Cuántos necesitábamos? Mucho Sí, pues no te creas que abunda, ¿eh? Ya No abunda para nada el aluminio Vale, vamos a iluminar por aquí Dime que tienes carbón Eh... Sí, 16 Vale, esto no sé qué leches es, pero lo cojo Vale, porque vamos a necesitar igual hacer... Espera, si tengo... Para mí soy tonto ¿Hacer antrochas? Sí, tengo, tengo madera y carbón Vale, vale, vale Esto creo que también... No, esto es tin Vale, tenemos aquí más chapapote Creo que esto es tin Chapa, chapapote No, esto igual no, ¿eh? ¡Uh! Sí, esto es aluminio, creo ¡Ay, más chapapote! Vale, vale, vale Esta es la tina del chapapote Sí, es aluminio Perfecto Vale, perfecto Tenemos aquí nuestra cuevita de chapapote Aquí lo vamos a pillar todo ¿Cuevita de chapapote? Sí, porque aquí hay mucho más Estoy encontrando mucho, ¿eh? ¿Sabes lo que nos vendría bastante bien? Que conseguir una... ¿Sí? Una... Oh Conseguir una planta de estas que pinchan De aluminio ¿Un cactus? Sí Sí Ah, vale, dices de las que se plantan Sí, sí, eso es Pues no sé si existen Voy a verlo un segundo A ver Vale, aquí hay sulfuro Oreberry Oreberry hay de hierro, oro, cobre, tin y aluminio Pues necesitamos la de aluminio Hmm Un momento Ahí es cosa mía Había como... O había como ladrillos Si había ladrillos, a ver No, era cosa mía Ah, pero ¿dónde narices están estas plantas? A saber, pero creo que estoy viendo aluminio Vale, llevo 11 de aluminio ¿Y necesitábamos? ¿Cuánto habías dicho? 200 Bueno, no, ahora necesitaremos menos Eh... Pues... Un stack o dos Un stack ¿Un stack? Un stack porque si lo quemamos en el horno nos dará dos No estoy tan lejos Vale Bueno, yo también estoy pillando por aquí aluminio, ¿eh? Sí, bueno, pues no estamos tan lejos ¿Y qué más necesitamos de materiales? Pues creo que nada Porque creo que con el cobre y el tin nos va a llegar Vale Voy a coger un poquito de carbón Porque quiero hacerme... ¡Ugh! Antorchas Eso se te duda Aparte que tampoco tenemos muchas antorchas, ¿eh? Uy, no tenemos mucho carbón Da igual, tenemos carbón Tenemos carbón, tenemos carbón de sobra ¿Seguro? Sí Vale, vamos a seguir Yo creo que no, pero bueno Da igual Vale, por aquí tengo otras dos menas De aluminio, creo que es aluminio ¿Aluminio? Madre mía, cuánto sulfuro Hay tres Yo creo que sí, ¿no? No, no era Que hay muchísimo sulfuro, ¿eh? No, era tin Me cago en... Vale, voy a coger esto Que no sé para qué vale Las esmeraldas estas raras Creo que no nos va a servir para nada Para nada, ¿no? Ya Creo La mayoría no nos sirve... Joder, madre mía El sulfuro que hay Vale, esto que es Sí, o sea, parece que estás aquí en un... Madre mía Está muy chulo No, es... Sí es tin, pero que no nos hace falta A ver, no nos hace falta Siempre viene bien tener, ¿sabes? Pero que si no tiene un hueco en el inventario Que tampoco pasa nada Es que se parece muchísimo Sí, sí Se parece bastante Vale A mí me confundo Eh... ¡Uy, oro! Mira Voy a pillarlo Porque no va a venir bien ¿Sí? ¿Para qué? No sé, siempre viene bien oro, ¿no? Para manzanas Lo único No, pero me refiero para algún crafteo, hombre Ah, vale Los crafteos también aquí se usan bastante oro A ver, uy, lava Seguimos, seguimos, seguimos Como ves... Qué pesado, en serio, el este, eh Los esqueletos Tengo mucho asque... ¿Otro? Los esqueletos son lo peor A mí, sinceramente, me gustan menos los esqueletos que los... ¡Uy! ¡Uy! Es que me está pegando un esqueleto ¿Por qué me he librado? ¿Me voy a quemar un poco? Mira... Ah, vale, que está aquí arriba No lo he visto, la oscuridad Digo yo, mira A que estoy protegido Contra el fuego Pero no Me he quemado A que me muero A que me muero por la gracia ¿Me mueras? Si te mueres, vete para allá Que no se quemen los objetos Me muero, me muero Métete en la lava En la lava, en el agua Pero eso no es agua, ¿no? Da igual, es agua Es la propiedad del agua ¿Sí? Supongo O ardes más O te paras Da igual Ah, bien, genial Pues me he quedado a nada ¿Te imaginas? Pues como debe ser, ¿no? Me he quedado a nada de vida Pero nada Por la tontería, ¿sabes? Vale, vamos para acá Voy a hacer una prueba yo A la otra, listo Sí Sí, ¿ves? Agua Vale, 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 vale Perfecto Agua Agua Ahí Espera, espera Eh, aluminio Puede que seas la persona Que más utiliza la espada esta Es que mola mucho para saltar, sobre todo Vale, ahora Joder Es que yo no le tengo cogido ¿Has cogido aluminio? Sí Vale, vale, perfecto Voy, voy, voy con la antorcha Otro Vale, aquí, ahí Madre mía Aquí hay muchísimos chapapotes No va a venir perfecto Esto es aluminio, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí Sí Eso es aluminio Vale Aluminio Madre mía No me quito la canción A ver, esto por acá Espera, espera Que pongo antrochas Yo tengo, yo tengo ¡Huevo! Vale Eso es aluminio Ahí enfrente ¡Oh! Esto es aluminio Me la juego Me la juego con la espada ¿En serio? Se va a emitir una ¡Uh! ¡Uh! Soy un... ¡No! Toma, pro ¡Ja, ja, ja! Lo he sentido a decir Soy un pro ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a ver Vamos a poner por aquí Por acá Toma, pro Por hablar Eh, eh Ahí Ahí eres Vale Esto por ahí Por ahí Por ahí Y por ahí ¿Para qué utilizas el hammer? Para picar más Va, pero en este caso Que son trozos sueltos Y ya te llenas de mierda ¡Ah! Aquí hay más Picar más Mola más Vale Vale, ahí ¡Ah! Picar más Tápame esta lava Uy, esta lava Este Esta mierda ¡Ah! Es que aquí también el petróleo No nos interesa tampoco Extinguir ninguna de las cosas ¿No? ¡Ah! Vamos, que las ¡Ah! Lo que tenemos de oil Hay que aprovecharlo No podemos Taparlo No, no Ni se te ocurra Que no llegamos a la luna Vale Esto por ahí Esto por ahí Y seguimos Yo me estoy matando aquí Para conseguir un gorro Vale Ahí Yo sigo ¡Hola! ¡Qué chulo! Este yo no lo tenía en el otro ¡Mira! Ah, no Sí, sí que lo tenía ¡Ah! Este va cargadito, eh Ya ves Vamos a iluminar la pelea ¡Mira! ¡Mira! ¡Y se va! Una mini minecart ¿Una? Mira Una mini minecart ¡Qué guapo! ¡Wow! ¿Mira? ¡Uf! Me queda corazón y medio Corazón y medio Dark Voy, venga El pro te ayuda Es que estoy comiendo Estoy comiendo Carne de franquilla Es que estoy comiendo Es que estoy comiendo Carne de franquilla Carne de franquilla ¿Qué? Está siempre al borde de la muerte Sí, sí, sí Totalmente Eso no sé si es aluminio Steam, Steam Steam Sí, sí, sí ¡Oh! Lapis de azul y mira Ah, pero eso no Vale, ahí Y ahí Vale, vamos a ver ¡Wop! Tú por aquí Y por acá Vale ¿Lápis de azul y? Bueno En esta versión no vale para nada Así que No, si no Por la versión Vamos a ver Tarzi Bienvenido al mundo de los mods Donde todos los objetos Donde todos los objetos sirven para algo ¿Te acuerdas de los problemas que tuvimos? Que no teníamos lapis de azul y los primeros capítulos Ah, es verdad Es verdad Bueno, a ver Ahora tenemos Pero, a ver Yo qué sé Vale, no tengo comida Yo estoy comiendo zombie Desde hace un buen rato Y tengo pan Que es lo mejor Pero tengo dos Vale A ver Voy a intentar A ver Esta Es que no sé cuál La de osmio no es mejor que la Lapis de azul y Las armaduras ¿No? Qué pasada O sea, acabo de saltar con la espada Uno, dos, tres Cuatro bloques Vale Acabo de No sé qué leches miras tú Eh, pero ahí también tenemos aluminio ¿Dónde? Ahí arriba Ah Joder, tío Ah, pues sí Voy, voy, voy Vale Ahí va Espérate ¿Para qué subo el agua? Si tengo mi super mega espada Me lo voy Sí, sí, sí Mega espada A ver No, no Vale Vamos a A observar a dar Como lo hace de bien Espera, espera Uy ¿Por qué no salta ahora? Bueno, vamos a observar los faces Uy, no No salta Se te ha gastado Uy Eh Ala A lo viejo Tapón Vale Uno Y dos Joder Es que está Pero contadito, eh ¿Cuántos tienes? Eh De aluminio Veintitrés Tengo catorce Esto también es aluminio Ojo ¿En serio? Sí Veintiocho Entonces eso también tiene que ser aluminio Sí Es aluminio también ¿Cuál? Ahí arriba ¿Esto? Ah, esto Sí Vale, pues yo creo que con lo que tenemos Creo que nos va a llegar, eh Vale Yo ahora mismo tengo treinta y dos Yo tengo doce Pero creo que si lo quemamos el horno Creo que sí que nos va a llegar Vale Vete por aquí arriba, mira Sube Por aquí Espera, espera un poco Porque aquí Ahí Skywars a tope Vale Justo aquí tenemos una salida Mira, aquí creo que hay más A ver Voy a hacer así ¿Sabes? En plan Profesional Ahí Hop Y Uno Dos Vale Esto también es aluminio Perfecto Vale, mira ¿Pero te has pillado? ¿Qué? Ahí Uy, perdón Estoy pillando Estoy Bastante, sí Dentro de lo que cabe Vale Perfecto, perfecto Tenemos treinta y cuatro Perfecto Yo creo que con eso Nos va a llegar ya Para ir haciendo la base La base no Era haciendo el poetito ¿Y si observamos un poco más? Oh, aquí hay más Madre mía Mister aluminio Te voy a llamar a partir de ahora El señor aluminio En vez de Iron Man Aluminium Man Aluminium Man Vale, vamos a investigar por aquí A ver Pum, pum, pum Vale A ver, ¿dónde estaba el aluminio? Soy un aluminio ¿Eres un aluminio? Soy un aluminio O sea, que estoy hecho de ti Soy Ah Si soy Aluminium Man Aluminio Es que aquí realmente dices Va, no consigo diamante Y te da igual ¿Sabes? O sea Es Es Lo del tema de los mods Es como Ah, diamante Vale Es así Sí, pero bueno A ver, siempre No, viene, viene De vez en cuando Obra con una cosilla Respira Respira Yo me entras Como soy muy lista Eh Bostezo Bien, bien Ahí está Que se note que eres capaz de bostezar Sí Y me voy para casita Así Voy a ir quemando cosillas Vale, ya está ¿Dónde estás? En casa ¿Qué dices? En casa no De camino a casa Vale, 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 vale De acuerdo Pues vale Así voy aprovechando Aprovechamos el tiempo Mira, voy a matar a este cerdo Y pillo comida Porque Comida A ver, tendremos Con el huerto que he hecho Yo creo que tendremos comida Creo que tendremos comida A ver Vale, igual Yo voy a toser dos Y Vale Que así como carne No verduras Me voy a hacer Me voy a hacer un bote A todo el porso ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Me voy a hacer un bote Un bote Ah, vale Un parquito Esto por ahí ¿Qué leches ando? Vale, esto por acá Y esto por aquí Vale Madre mía ¿Qué me pasa hoy? Por Dios Un botecito me voy a hacer A ver Tú por acá Por acá, por acá, por acá Ay, esto es rudo Ay Madre mía ¿Vas a volver a empezar como antes? Sí, sí, sí O sea, llevo dos días En los que estornudo No en todos los vídeos Pero en bastantes ¿Alergia o algo? A ver Ahí Vale, me voy para casa ¿Tienes alergia? Sí Ahí voy Oh, estoy llegando Pues tengo alergia al polvo Y a los gatos Y tengo dos gatos en casa Te estás torturando tú solo O sea, no sé No, lo que pasa Lo que pasa Yo siempre he tenido gatos en casa Es el tema A mí me gustan mucho los gatos ¿Tienes alergia? Pero uno de los gatos que tengo Me da alergia Y el otro no ¿Y eso? No lo sé Pero es así Mierda No, uy, no Me he cargado la barca No sé Es raro, sí Pero es como No sé No sé por qué es, la verdad ¿Para qué te voy a mentir? Qué raro Pero uno me da alergia Y el otro no Comprobado, ¿eh? Sí Madre mía Sí, porque Imagínate Me lo que llegué y el gato Fuera, fuera Imagínate Me rozo No, no, no Que va Pero me rozo la cara Después de tocar a uno Y no pasa nada Me rozo la cara Después de tocar al otro Y me pongo a estornudar Es que fuerte Sí, sí O sea, ya te digo Que está comprobado totalmente Que es uno de ellos Qué fuerte Qué fuerte Por favor Si a alguno de los suscriptores Les ocurre lo mismo Por favor Decídelo en los comentarios Para que no sienta Que soy el único raro Comentario Y con los anteriores gatos Que he tenido Yo creo que me ocurría eso Yo no No noté en ningún momento De alergia Yo es que nunca he tenido Mascotas en mi casa Dark Y estoy en casa Mira, me ves llegar con la barca Ah, sí No, 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 no Joder Hola, cariño Sin más vida ponerle frenos a las barcas Me cago en diez Haberte puesto amortiguación ¿Qué? Amortiguación haberle puesto ABS Voy a poner una cañita de estas Ahí, vale Y lo que voy a hacer Va a ser Recoger El trigo Así Que no andamos nada Sobrados de comida La verdad es que No Pero es que el trigo Tampoco te creas Que hemos recogido bastantes huesos Porque si he recogido huesos Eh, tengo tres Bueno Pues ya salgo Es que si hemos recogido bastantes huesos Lo que podemos hacer es Eh, las zahorias Te las he tirado fuera Vale Vale, y me los dejan la puerta ¿Sabes eso? Toma, recógelo A ver, esto por aquí Y por acá Vale Bueno, pues llevamos Dieciocho minutos de vídeo Aproximadamente ¿Vale? Vale Así que me da que vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Vale, yo creo que bronce ya tenemos Estos vídeos los hemos estado grabando seguidos Por falta Por aprovechamiento de tiempo Más que por falta de tiempo Exacto Bueno, no, por falta de tiempo Por no poder grabar más días Eso es, por eso te digo Así que bueno Eh, dejad en los comentarios Todo lo que nos habéis querido decir ¿Vale? Los iremos leyendo Pero todo lo que habéis querido Que os respondamos Desde que hemos vuelto ¿Vale? Porque hemos grabado en dos días Pero todavía no se ha publicado el primero O sea, estamos todavía Con un retraso un poquito importante Aparte del mental Que ese retraso ya sabéis que es así Y, eh, espera ¿Qué hay? ¿Qué? El aluminio, ¿no? ¿Quieres que meta? Sí, meta el aluminio ahí Vale, ahí voy Entonces Eh, si queréis eso O sea, lo que queráis que os respondamos Pues va a ser de ahora en adelante ¿Vale? De todas formas Leemos los comentarios Y si hace falta contestar algo Lo contestamos En los vídeos Pero para hacer algo aquí Por ejemplo Que nos digáis plan de hacer No sé qué Pues lo tendremos Lo leeremos, por ejemplo Pues a partir de este vídeo Porque será cuando Nos subamos Más seguidos Eso es, eso es Así que bueno Chicas y chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os hayáis divertido Un montón Tanto como nosotros O más Y nos veremos Y nos veremos En el siguiente vídeo Que probablemente vengamos Súper Súper peces Porque de aquí A que grabamos el siguiente Van a pasar unos días Correcto Quien dice unos días Dice unas semanas Eso es Unas semanas Para que podamos responder Todos los comentarios Que habéis dejado Así que bueno Dark Despídete 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 Vale Se ha quedado pillado El Minecraft Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.